Saludos familia amarilla, bienvenidos de nuevo al canal y a la información de Barcelona que debes de conocer. El ídolo ya voltea la página y miren su próximo partido este fin de semana antes del parón por selección. Tenemos nuevas noticias sobre el ídolo, qué está pasando con Ariel Holland, continúa el caos dentro de la directiva, eso y mucho más en esta comunidad. Recordándote quedarte hasta el final para que estés bien informado dejando tu buen like. Comencemos este inicio de mes, espero que tengan muchos éxitos para este mes de octubre, el mejor mes del año y no pienso discutirlo con nadie. Donde se han visto remontadas y es donde Barcelona tiene que dar la cara para enrumbar esta temporada 2024. Este es el calendario de los tres partidos que tendrá el ídolo por este mes. Este próximo sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde con un cambio de horario respecto al partido frente al nacional. Se tenía previsto llevarse a cabo a las 7 de la noche pero con la situación actual del país y los cortes de luz se lo adelantó para las 4 de la tarde. Un nuevo partido de Barcelona en Quito de día por la tarde, viejos y malos recuerdos en ese horario. Pero bueno, en el estadio olímpico Atahualpa hay que dar la mejor cara de este equipo. Volvemos a un escenario donde numéricamente a Barcelona no le ha ido bien en los últimos años, sabemos que es fácil dejar puntos en ese estadio. Con un El Nacional que ha estado haciendo las cosas bien, se ha reforzado de una manera excelente con ex jugadores incluso de Barcelona. Por lo que va a ser un partido peleado, desde ya es una final adelantada si todavía somos pretendientes a pelear por esta segunda etapa. Ya no dependiendo de nosotros mismos, esperando que Liga se deje nuevamente puntos que a ver si en esta fecha todos juegan para Barcelona y menos el equipo. Hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles y ver otra cara de los jugadores. Es lo que me espero para este día sábado. El 20 de este propio mes, 6 de la tarde, estadio Banco Pichincha, el clásico del astillero. También otro partidazo después del parón de selección, se viene el clásico, hay que estar preparado si este partido lo cambia todo y puede definir muchas cosas. Ya que para el último partido del mes, acercándonos al final de la temporada, 27 de octubre, 6 de la tarde, de nuevo de local, ante Delfín, que también viene en alza. Y esperando que para ese fin de mes, Barcelona cambie totalmente y se muestre diferente. Lo que me espero y bueno, esas son las batallas del ídolo del mes de octubre. Quedó definido el Fugstur, comenzará este viernes 4 de octubre, Libertad con Vallat. Ya adelantamos el partido del ídolo, será el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Partidos a tener en cuenta es en Muchurruna Independiente del Valle. También duelo de líderes entre Liga y Orense el domingo 6 de octubre. Puede que la Católica esté todavía ahí y ahora nos quedará hacer nuestro deber. Obviamente antes de ver lo que hagan los rivales, Barcelona tendría que ganar este sábado. Barcelona regresó a la práctica luego del empate sin goles ante Libertad. Hoy hicieron entrenamiento en el Estadio Monumental. Con la novedad de que Lucas Sosa sigue haciendo trabajo diferenciado. Se lo esperará para este día sábado, pero si no avanza en su recuperación, la dupla de central se mantendrán con Rangel y el chileno Nicolás Ramírez. Vamos a ver cómo evoluciona Lucas Sosa, que bueno, es fijo en la titular. Para mí estuvo bien la dupla anterior, que no fue tan exigida, pero ya teniendo en cuenta que se va a jugar en la altura. Por ahí un central que tenga salidas, un central como Lucas Sosa le pueda beneficiar al juego que quiere implementar Holland para enfrentar al Nacional. Joao Rojas y Franklin Guerra, como es habitual, están en su etapa última para volver a las canchas. Final especulación, se confirma la lesión que tuvo Javier Burray y lo dejará fuera de las canchas durante varios días. Barcelona dio a conocer un nuevo informe médico donde resalta la lesión de Javier Burray, que lo tuvo ausente en el último empate ante Libertad. Tras estudios realizados en su hombro izquierdo, se le detectó una inflamación del manguito rotador, una lesión de la porción larga del bíceps braquial que lo tendrá a margen y trabajando diferenciado durante esta semana. Es duda para el partido frente al Nacional, pero sabemos que su titularidad se la ha ganado Víctor Mendoza y se intuye volver a hacerlo. Mala suerte para Javier Burray, una mala noticia obviamente para el equipo, tener ausente a nuestro mejor portero, aunque Mendoza actualmente pueda ser lo mejor. Nadie quita que Burray es un excelente portero que no la está pasando bien, una que perdió su titularidad por un bajón de nivel y ahora se confirma su lesión que lo tendrá a margen. Otra mala noticia, se pudo confirmar que Cristian Ortiz demandó a Barcelona ante la FIFA por sus pagos pendientes desde el 2023. La deuda asciende a más de 130 mil dólares. El exjugador del ídolo, que tuvo un breve paso por la institución, demandó a Barcelona y bueno, se puede conocer que el total de esta nueva demanda fue de 140 mil dólares. Mediante la FIFA, el club ya fue notificado, la directiva está trabajando en llegar a un acuerdo, estos valores se cancelarán a tiempo y sin ningún inconveniente, pero mira, de los menos pensados todavía hay valores que estaban pendientes, lo de Garcés hace poco ya se canceló en total, ahora reaparece Titi Ortiz. Vamos con el bombazo del día en el tema de Ariel Holland, atención a la siguiente información. Según Carlos Víctor Morales, Ariel Holland, quien actualmente es entrenador de Barcelona, estaría en carpeta como posible entrenador de Boca Juniors. El equipo Ceneice busca a su nuevo entrenador y Ariel Holland está en carpeta por su pasado y trayectoria en Argentina. También entran nombres como Fernando Gago, Luis Ubeldía, Guillermo Barro, entre otros. Esto no significa que ya hay negociaciones o que Boca Juniors tenga como principal objetivo al entrenador de Barcelona, pero sí está en carpeta y es una probable opción para reforzar o llegar al equipo argentino. Es un bombazo, sinceramente, Holland le fue bastante bien en Argentina y si llega una oferta para sacarlo de la directiva, obviamente tendrán que pagar una indemnización porque tiene contrato con el club. He leído muchos que se lo dan con moños y están preguntando para cuándo lo quieren, la verdad no es así, es el jefe del proyecto para la siguiente temporada, actual entrenador de Barcelona. Estamos en una recta final del 2024 que dudo mucho lo dejen ir para estas fechas, es muy poco probable que salga pese a los resultados, a que pierda mañana o que es muy cuestionado. Holland seguirá, tiene las llaves del próximo proyecto y bueno, mínimo al terminar esta temporada se quedará. ¿Qué opinan ustedes? Sin más, yo creo que podemos dejarlo hasta acá. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Esa fue toda la buena información sobre Barcelona y nos vemos el día de mañana.